Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, hermanos. Estamos de vuelta hoy para seguir nuestro estudio de 1 Corintios y hoy vamos a terminar capítulo 6. Hemos estado por unas semanas en este último párrafo. No era mi intención al principio, pero creo que cada detalle tiene mucha importancia para nuestras vidas y por eso hemos dedicado tanto a un solo párrafo. Pero bueno, pido que tengan paciencia hoy, mientras que repasamos un poquito para ponernos de vuelta en el ambiente, en el trasfondo, porque no podemos sacar ni una sola palabra de este párrafo sin ponerlo en el contexto del párrafo en sí. Entonces, por allí se acuerdan que vimos hace dos semanas que Pablo habló a los Corintios y a nosotros también en otra forma en directa y nos habló de tres conceptos bíblicos que tenemos que entender sobre nuestros cuerpos y el pecado. Tres conceptos bíblicos que tenemos que entender sobre nuestros cuerpos y la relación de nuestros cuerpos con el Señor y con el pecado. Vimos que nuestro concepto del cuerpo es diferente de lo de los romanos y los griegos. Los romanos y los griegos, la filosofía y la manera de vivir en Corinto en el tiempo de Pablo incluía una filosofía, una creencia en lo que se llama dualismo. Se acuerdan que para ellos, ellos dividieron el alma del cuerpo, el alma era espiritual, el eterno, era bueno. El cuerpo era no espiritual, era no eterno, era temporario y era malo. Todo lo malo venía del cuerpo, todo lo bueno dependía del alma o del espíritu. Ellos creyeron que la eternidad era liberación del cuerpo, liberación de la carne mala. Entonces el cuerpo era una cosa para ser descartado para la eternidad. Para ellos el cuerpo físico era insignificante. Y como era insignificante, no tenía nada que ver con su relación con los dioses para los paganos. Entonces podían hacer con el cuerpo lo que ellos querían. Ahora los corintios, viviendo en una ciudad con esas creencias, dijeron en el texto que hemos visto, ellos dijeron, todo me es lícito. Era un refrán del tiempo, todo me es lícito, todo me es permitido. Hemos visto que eso no es lo que Pablo decía. Esto muchas veces está mal predicado, mal enseñado, mal citado. Es imposible que Pablo esté diciendo en este contexto, todo me es permitido, cuando las próximas palabras que vemos son, el cuerpo no es para fornicación. Sino está diciendo que el refrán de ellos fue, todo me es permitido. Que estaba de acuerdo con la filosofía en la filosofía de su tiempo. Nosotros tenemos la idea hoy en día, en el mundo en el cual vivimos, que no importa lo que hacemos con nuestros cuerpos. Es para nuestro placer. Es por otras razones que decimos eso hoy, pero es la idea del mundo de hoy. Y tenemos que tener cuidado que no seamos como los corintios, que siendo el pueblo de Dios, que tomamos las filosofías de este mundo, en vez de seguir la palabra de Dios. Entonces, ellos tenían que entender tres conceptos. Ahora vamos a leer el párrafo una vez más, comenzando en versículo 12. Los corintios dijeron, todas las cosas me son lícitas. Pablo dice, más no todas convienen. Los corintios dijeron, todas las cosas me son lícitas. Pablo decía, más yo no me dejaré dominar de ninguna. Los corintios dijeron, las viandas para el vientre, el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá a Dios. Pablo decía, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios. Y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Ahora en este párrafo, ya hemos visto hace dos semanas. El primer concepto que todos tenemos que entender en cuanto a nuestros cuerpos es que la libertad en Cristo tiene limitaciones. Al conocer a Cristo como Salvador nos libró de la ley. Ya no estamos bajo la ley. Nos libró de la religión. No estamos bajo los edictos de los hombres o los inventos de los hombres que han inventado para lograr mérito delante de Dios. Todos esos son inútiles y Pablo dice que estamos libres de eso. También somos libres de la esclavitud del pecado. Antes fuimos esclavos al pecado. Hoy en día somos libres del pecado. Ya no estamos obligados por nuestra esencia de pecar. El Señor nos libró del pecado. Pablo habla en este texto de que hay limitaciones de la libertad en Cristo. Ellos dijeron todo me es permitido. Pero él decía el cuerpo no es para fornicación. Hay ciertas cosas que la Biblia nos manda como mandatos. Que nos prohíbe o que nos manda hacer esas cosas. No estamos libres de esas cosas porque conocemos a Cristo. Sino estamos bajo la ley de Cristo. Y cuando la Biblia habla de algo que es pecado, es pecado. Y aquí Pablo, después de todo lo que dijeron los corintios, él dice el cuerpo no es para fornicación. Y vimos la semana pasada que tuvimos un mandato. Huir de la fornicación. Pablo hablaba de los límites de la libertad en Cristo. Cuando dice, dice algunas cosas no me convienen. Quería decir la palabra no ayudan, no edifican, no son de bendición, no son de beneficio para la iglesia. Entonces no practico esas cosas. Pablo decía no voy a ponerme bajo nada que me domina. Y está diciendo que es contradictorio lo que decían los corintios. Porque ellos dijeron mi libertad en Cristo me permite esclavizarme. Y Pablo dice, yo no voy a esclavizarme, ponerme bajo el dominio de absolutamente nada. Porque entonces mi libertad en Cristo, que me libre de la esclavitud del pecado, me lleva a esclavizarme a mí mismo, al mismo pecado. Y hemos visto que la fornicación de que se trata este párrafo, en gran manera, domina, esclaviza. Tiene consecuencias en nuestras vidas. Para algunos llega a ser la costumbre de su vida. Les esclaviza y produce dolor, engaño, mentiras, amargura, hogares destruidos, familias destruidos, hijos destruidos. Las consecuencias son tremendas. Entonces Pablo dice, no permito que la libertad en Cristo me esclaviza. Tiene límites. En segundo lugar, la segunda verdad eterna que vemos en cuanto al cuerpo es que el cuerpo humano es eterno. Es eterno. Ellos dijeron que el cuerpo es, por el momento, que Dios lo va a destruir. Pero vimos en versículo 14 que Pablo dice, el cuerpo resucitará. Y la Biblia nos enseña, y lo vamos a ver otra vez en mucha profundidad, en 1 Corintios 15, que el cuerpo será transformado, será glorificado, pero el mismo cuerpo será resucitado. Importa lo que hacemos con estos cuerpos. Y Pablo decía en versículo 15 que los miembros de mi cuerpo son miembros de Cristo. Entonces como soy parte del cuerpo de Cristo y mis miembros del cuerpo son miembros de Cristo. Entonces tengo que entender que mi cuerpo es importante. Lo que hago con mi cuerpo es importante. Vimos también la tercera realidad o verdad que tenemos que entender es que la fornicación tiene grandes implicaciones. Pablo decía, realmente hablaba como escandalizado, como esto es absurdo, como es contradictorio que yo entiendo que los miembros de mi cuerpo son miembros de Cristo, que yo hago los miembros de mi cuerpo miembros de una ramera. Es contradictorio. No estoy haciendo a Cristo miembro de una ramera, pero estoy tomando el mismo cuerpo que ya es unido a Cristo y que mis miembros que son miembros del Cristo y los estoy haciendo miembros de una ramera. Y Pablo está diciendo, esto es absurdo. También vimos que Pablo decía que si yo me uno a una ramera, que me hago un cuerpo con la ramera. Debo estar unido con Cristo, estoy unido con él. Mi cuerpo y mi espíritu están unidos con Cristo, pero si yo fornico, me estoy uniendo, haciendo mi cuerpo uno, en este caso con una ramera. Entonces, Pablo enseñó de la gran importancia que tiene el cuerpo. Y después él termina este párrafo en los últimos tres versículos con dos mandatos. Enseña la gran importancia del cuerpo físico para Dios con dos mandatos. El primer mandato vimos la semana pasada. El primer mandato fue huir de la fornicación. Y vimos con ese mandato las consecuencias de huir o de no huir. Es un mandato de Dios. Los mandatos de Dios tenemos que obedecer. Y vimos que el rey David no huyó. Tenía oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para huir, pero no huyó. Y las consecuencias fueron tremendas. En la vida de David, en la vida de Orias, en la vida de Bethsabé, en la vida del bebé, en la vida de Israel, en la vida de Absalón. La vida de David fue marcada por este pecado porque él no huyó en el momento indicado y realmente tenía muchas oportunidades. Y vimos que no debemos ser como David. Debemos tener convicciones, desarrollar convicciones basadas en la palabra de Dios, obedecer el mandato de huir y evitar las consecuencias que vivió David. Vimos después el excelente ejemplo de José. Que José estaba lejos de casa, lejos de su religión, lejos de su familia, lejos de su cultura. Y estaba en una posición muy, muy difícil donde él tenía que entrar en la casa como esclavo. Y la mujer de su amo intentó seducirlo. Y vemos que él, por las convicciones que él tenía, decía, no puedo pecar contra mi amo. No puedo pecar contra Dios. No quiero. Y dice la palabra de Dios, huyó. Las consecuencias no fueron todos bien para él en el corto plazo porque la cultura muchas veces castiga nuestra fidelidad al Señor. Él fue encarcelado por su amo porque el amo creyó lo que le decía la esposa. Pero vimos en la historia bíblica, en la historia de Israel, que Dios utilizó todas esas cosas para bien. Para que José podía llegar a ser utilizado para salvar las vidas de multitudes de personas. Y en especial del pueblo elegido por Dios, el pueblo de Dios. Entonces, el primer mandato vimos la semana pasada. Huid. Pero hoy vamos a ver el segundo mandato aquí. Y el segundo mandato es glorificad. Glorificad a Dios en tu cuerpo. Vamos a leer de vuelta en nuestro texto aquí. Primero Corintios capítulo 6. Y vamos a leer comenzando en versículo 18. Dice huid. El mandato de la semana pasada. Huid de la fornicación. No te quedes mirando, no te acerques, no jugas con esto. Huid. Y dice cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y quizás estás pensando, pastor, ya vez tras vez tras vez estamos hablando de eso. Y déjame decir otra vez dos cosas. Lo estamos hablando vez tras vez tras vez. ¿Por qué Pablo lo habla vez tras vez tras vez? ¿Y por qué Pablo lo habla tantas veces? Porque la fornicación deshonra al Señor y causa mucho daño al cuerpo de Cristo. Entonces, prestamos atención. Volvemos a marcarlo. Huid de la fornicación. Y ahora el texto de hoy. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Así está el mandato. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es el mandato para hoy. Un mandato que tenemos que obedecer. Glorificada a Dios en tu cuerpo. Ahora, vamos a comenzar al principio del versículo 19. Hemos estado viendo que vez tras vez tras vez en este pasaje, Pablo dice, no sabes, no sabes o no sabes. Y recuerden que cada vez que él dice, no sabes, es porque ellos ya sabían, pero estaban viviendo como si no sabían. Entonces, Pablo les da una pregunta retórica diciendo, no sabes que es verdad así, porque entonces no estás viviendo de acuerdo con la verdad. Y nosotros tenemos que recordar una vez más que cuando dice eso, no debemos criticar tanto a los corintios porque nosotros hacemos lo mismo. Sabemos cosas de la palabra de Dios y hacemos otra cosa y el Señor diría a nosotros, no sabes. Ahora, mirá el versículo 19 y quizás decís, pero esa frase no está allí, no sabes. Pero saben qué? En griego sí está. Esas palabras traducidas o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En griego es exactamente las mismas palabras traducidas siempre o no sabes. No sé por qué el traductor decidió cambiarlo, pero aquí Pablo está diciendo, o no sabes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la respuesta es que sí lo sabían, pero no estaban viviendo de acuerdo con la verdad que ellos sabían. Ellos sabían. Ahora, ¿qué es lo que sabían? Sabían que su cuerpo era templo del Espíritu Santo. Ahora, nosotros a veces llamamos al edificio de nuestra iglesia el templo, nos llamamos a nuestra iglesia el templo bautista. El concepto del templo por allí viene más bien del Antiguo Testamento, pero debemos mirar en versículo 19 y comenzar preguntándonos qué es un templo. La definición de un templo, la definición de un templo en este caso es la morada de Dios, la morada de Dios, el lugar donde Dios habita, un lugar que es apartado para Dios, es un lugar dedicado a la deidad. Entonces, cuando dice, ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, está diciendo que es la habitación, la morada, el lugar apartado, el lugar santo, el lugar separado para él. Para entender bien este concepto del templo, tenemos que volver al Antiguo Testamento y pensar en el templo. Y quiero que vemos y puedan anotar las referencias, están también en su estudio inductivo. Y voy a hacer algunos comentarios para que entendemos lo que entendieron la iglesia, lo que entendió la iglesia de Corinto cuando escucharon esta palabra templo. Cuando Salomón edificó el templo y dedicó el templo, vemos que ese templo fue dedicado al nombre del Señor, a la gloria del Señor, al testimonio del Señor y que Salomón lo dedicó así. Ahora, en Primero de Reyes 8, versículo 27 a 30, dice así, dice Salomón. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Eso es lo que dijo Dios, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Entonces, allí Salomón está dedicando un templo lleno de oro, lleno de plata, lleno de cosas tremendas, que fue una maravilla este templo, y él reconoce que este templo no contiene a Dios, no puede contener a Dios, pero Dios había dicho, mi nombre estará allí. Así que todo lo que pasaba en el templo de Jerusalén, pasaba al lugar que llevaba el nombre de Jehová. Si el templo fue un lugar de honra, el nombre de Jehová fue honrado. Si el templo fue un lugar profanado, entonces el nombre de Jehová fue profanado. El templo es un lugar donde está el nombre de Dios y Dios es glorificado en ese lugar. Vemos también en el mismo capítulo, Primera de Reyes 8, versículos 10 a 13. Dice que cuando los sacerdotes salieron del santuario, el lugar santo del templo, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. El templo, y la Biblia es muy claro que la gloria del templo no fue el oro, la gloria del templo no fue la plata, la gloria del templo no fue el cedro, la gloria del templo no fue el bronce. Era maravilloso todo lo que fue la construcción del templo, pero aquí dice que los sacerdotes no podían permanecer porque se llenó la casa, la gloria de Jehová. Un templo es un lugar donde Dios es glorificado, donde la gente debe poder observar la gloria de Dios. El templo es un lugar donde Dios manifiesta su gloria. En el Antiguo Testamento fue el templo de Salomón. Pablo está diciendo para nosotros hoy que es el templo que es nuestro cuerpo. En 1 de Reyes 8, versículo 41-43, todo esto está en el capítulo de 1 de Reyes 8, cuando Salomón dedicó este gran templo. Y en versículo 41 dice así mismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo extendido y viniera a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiera clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo de Israel. Y entienden que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Aquí Salomón está diciendo, este templo es para el pueblo de Israel, pero también vendrá el extranjero. Él oirán de tu nombre. Él vendrá a este templo para conocer tu nombre y te temerán, porque verán acá tu gloria y verán acá tu santidad y verán acá tu testimonio. Este es un lugar que es un testimonio para el mundo entero. Entonces, la morada de Dios en el Antiguo Testamento, según el mismo Salomón, cuando dedicó el templo, fue dedicado para ser la morada de Dios, el lugar donde fue anunciado y manifestado el nombre de Dios, el lugar donde se reflejaba la gloria de Dios, y el lugar donde mantuvo el testimonio de Dios. Y todo el mundo podía ir allí y ver el testimonio de este gran Dios santo, este gran Dios de gloria, este gran Dios creador del mundo. Eso fue el templo. Pablo dice, ¿No sabes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Eso significa que ellos sabían y nosotros sabemos que mi cuerpo y tu cuerpo. Ahora déjame parar acá un momento. Siempre luchamos aquí para decir, ¿Qué puedo hacer con mi cuerpo? Yo quiero tener placer con mi cuerpo. Yo quiero vestirme de acuerdo con la moda. Yo quiero que mi cuerpo parece a lo que parece el cuerpo de los que están alrededor mío. Pero el concepto es totalmente distinto. Si no, Pablo está diciendo que nosotros sabemos que mi cuerpo y tu cuerpo es el lugar donde el nombre de Cristo es anunciado. Es el lugar donde la gloria del Señor se refleja. Si vayas a Jerusalén hoy, no hay un templo allí. La gente no puede ir allí para ver la gloria de Dios. No puede ir allí para ver el nombre de Dios. No puede ir allí para ver el testimonio de Dios. Lo tienen que ver en nuestros cuerpos. Es donde se manifiesta y se glorifica el nombre del Señor. Es donde se refleja la gloria del Señor. Es donde hay un testimonio fuerte de quién es Dios. Porque la gente observa en tu cuerpo que hay un Dios santo. Que hay un Dios de gloria. Que hay un Dios que es tu dueño. Que hay un Dios que se glorifica por medio de tu cuerpo. En Efesios 2.22, Pablo dijo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Él mora en nosotros. Ahora acá en nuestro texto dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora sabemos que el Espíritu Santo acá es el Espíritu Santo. Pero es importante observar que tu cuerpo es el templo de un Espíritu que es santo. Quiere decir que mora dentro de ti, en tu cuerpo, el Dios santo. La palabra santo significa sagrado, digno de Dios, dedicado a Dios, apartado para Dios, puro para Dios, consagrado para la gloria de Dios. Cuando pensamos en nuestros cuerpos, tenemos que pensar que es la morada de Dios. Y entonces mi cuerpo es apartado para Dios, es dedicado a glorificar a Dios, es consagrado a Dios. Así que los lugares donde voy, la manera en la cual me he visto, las cosas que hago con mi cuerpo, todo debe reflejar una morada que pertenece a un Dios santo. Así que no llevo a Dios santo a lugares profanos y no hago con mi cuerpo, que es el templo de Dios santo, hacer cosas profanas. Es para tener y mantener puro. Pensamos en el Antiguo Testamento otra vez, porque este concepto del templo viene del Antiguo Testamento. En Levítico 22, 15, Dios dijo, no profanarán, pues, las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales aparten para Jehová. Está diciendo, profanar realmente es el opuesto de santo. No vas a hacer lo que no es santo. No vas a ser ordinario. No vas a tomar lo que fue apartado para Jehová, dedicado para Jehová, y recuperarlo, digamos, y usarlo para ti mismo. No profanarán, pues, las cosas santas, las cosas apartadas, las cuales aparten para Jehová. Levítico 22, 15. Vemos la actitud de Jesús en Mateo 21, 12 y 13. ¿Recuerdan la historia? Dice, entró Jesús en el templo de Dios. Esto fue el templo del tiempo de Herodes, que fue construido en el mismo lugar donde estaba el templo de Salomón, donde Jesús entraba y salía, y dice que él echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Los hombres, los judíos, habían tomado el lugar santo de Israel, no el lugar santísimo, no estoy hablando del lugar santo, estoy hablando del templo, todo el cual fue apartado para Jehová. Y estaban vendiendo animales para hacer sacrificios, estaban cambiando dinero para hacer su ofrenda del templo, en el dinero de los judíos, y la gente estaba usando el lugar del templo como un corto camino para ir de un lugar al otro. Jesús dice, lo están profanando mi lugar santo, y lo están usando como ladrones. Y él volcó todo, y ya conocemos la historia, hizo todo un lío allí realmente, porque él quería marcar esa verdad. Entonces dice, en nuestro texto, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu que es santo, el Espíritu santo, el cual está en vosotros. El Espíritu santo está en nosotros, él es santo, y nuestro cuerpo es el lugar, la morada de Dios santo. Así que a donde vos vas, el Espíritu santo va. Lo que vos ves, el Espíritu santo ve. Lo que vos haces, el Espíritu santo está presente. Y tenemos que recordar que nuestro templo, nuestro cuerpo es un templo santo. Es consagrado, es separado, es dedicado. Y el mismo Dios santo nos acompaña en todo lo que hacemos en la vida, una vez que hemos conocido a Cristo como Salvador. Por eso, una vez más, menciona esa canción que algunos aprendimos como niños. O cuidado, ojitos, lo que ves. O cuidado, pies, a donde vas. O cuidado, manos, lo que haces. Cuidado, lengua, lo que decís. ¿Por qué? Porque tu Padre celestial está mirando para abajo. O cuidado, lo que hacemos. Pero realmente es más que eso. No solamente está mirando desde arriba hasta abajo, sino el Dios santo, el Espíritu santo mora en nosotros. Entonces, Pablo dice aquí en nuestro texto. Ustedes saben que su cuerpo es templo del Espíritu. Y el Espíritu es santo. Y él está en vosotros. Entonces, todo esto tiene que llamar la atención a los corintios. Que este cuerpo, que ellos dijeron que no importa lo que hago con el cuerpo. O nosotros, que estamos tan atraídos al mundo de placer que involucra este cuerpo. Estamos condicionados por la cultura a decir que el pecado en el cuerpo no importa. Pablo está diciendo a los corintios, a nosotros hoy, que tu cuerpo es el templo, la morada de Dios. Dios es un lugar santo, apartado, dedicado. Y él está en ti. Entonces, debemos respetar el templo del Espíritu Santo y usarlo para la gloria de Dios. Él sigue acá en versículo 19 diciendo, el cual tenés de Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque como el Espíritu Santo es de Dios, entendemos que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y viene de Dios. Es permanente. Es puesto por Dios. No podemos un día decir, bueno, voy a sacar el Espíritu Santo y dejarlo en casa. No me voy de vacaciones y dejo el Espíritu Santo en casa. No me voy a la escuela y dejo el Espíritu Santo en casa. No voy a mi trabajo y dejo el Espíritu Santo en casa. El Espíritu Santo es de Dios. Lo tengo de parte de Dios y a donde yo voy, el Espíritu Santo me acompaña. La palabra de Dios dice en Romanos 8, 9. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si el Espíritu no mora en ti es porque no eres creyente. Pero si eres creyente, el Espíritu mora en ti y no se va a ningún lado. El Espíritu Santo vive en tu templo. En 1 Corintios 12, 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos fuimos puestos por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Y todos recibimos el Espíritu que mora en nosotros. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es eso? Bueno, Jesús lo explica. Esto dijo del Espíritu, perdón, Juan lo explica. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, Jesús dijo esto en su ministerio. Pero dice que para más adelante, para nosotros, el que cree en él, de su interior corren ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo que nosotros recibimos. Él vive en nosotros. Él vive en nosotros. Un pasaje más que debemos pensar en Efesios 1, versículos 13 y 14, dice así. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria, hasta cuando tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros templos, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta la redención final de nuestros cuerpos, cuando estamos en la presencia del Señor. Somos sellados. Ese sello es el Espíritu morando en nosotros, el que tenemos de parte de Dios. El Espíritu Santo mora en mi templo, el Espíritu Santo es la garantía de mi salvación, porque mora en mi templo, y eso es porque es permanente, no se va, va a estar allí, y es las arras, la garantía de mi herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Cristo ya me ha adquirido, pero en un momento me va a completar la redención. El punto aquí es que el Espíritu Santo es de Dios, vino de Dios, lo tenemos de parte de Dios, y no se va. Significa que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es permanente. Tengo que reconocer eso y vivir de acuerdo con eso. Pero no es solamente eso, miramos ahora en versículo 20. En versículo 20 dice, porque, esto es así, porque, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y Él mora adentro, porque yo he sido comprado, y tú has sido comprado. La palabra comprar acá, que también significa redimir, es una palabra que significa adquirir como propiedad. Conseguir los derechos de algo por pagar un precio, significa comprar algo. Alguien pone dinero, compra algo, ese algo ya le pertenece. Está diciendo que el Señor Jesucristo nos compró, nos compró por precio. Y si Él nos compró, entonces Él ya es nuestro amo, Él es nuestro dueño. Ya fue nuestro creador, ahora es nuestro creador y también nuestro amo, nuestro Señor, nuestro dueño. Dice que fuimos comprados. La idea acá y la palabra comprado aquí, es una palabra interesante, es la palabra agorazo, agorazo. Si conoces algo del griego y has escuchado que usamos esta palabra a veces, la palabra agora. Agora, agora significa mercado o la plaza, es el lugar de compra y venta. Agora. Y esta palabra es agorazo, que significa el mercado. Fuimos comprados en el mercado. ¿Qué mercado? El mercado de los esclavos. Cuando vendieron a esclavos en aquel lugar, los llevaron al mercado y los mostraron delante de la gente. La gente compró un esclavo. Primero Corintios 7, 22 a 23, dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Entonces está diciendo que en el mercado de la esclavitud, algunos fueron vendidos como esclavos y otros no, y ahora han venido a Cristo, y dice que como fueron comprados en el mercado como esclavos, ahora han sido comprados por Cristo, entonces ya no sean esclavos de los hombres, sino sean esclavos de Cristo. Entonces, Pablo nos está diciendo, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, porque fuiste comprado del mercado de la esclavitud. Fuimos esclavos al pecado y Cristo nos compró. Ya pertenecemos a Él, entonces, ¿qué hago con mi cuerpo? O sea, que Él me compró, dedico mi cuerpo a Él. En Gálatas 3, 13, dice, Cristo nos redimió. Redimió significa comprar. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Fuimos redimidos de la maldición de la ley, fuimos redimidos de la paga del pecado, que es la muerte. Fuimos redimidos del hecho de que nunca pudimos cumplir con la ley, porque somos pecadores. En Gálatas 4, 5, también Pablo dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Allí estamos viendo que fuimos redimidos, comprados de la esclavitud para ser hijos de Dios. Entonces, Pablo está diciendo en nuestro texto, reconozcan que su cuerpo no te pertenece a ti, sino es el templo del Espíritu Santo, porque han sido comprados, y han sido comprados por precio. ¿Cuánto salió tu cuerpo? ¿Cuánto valor tenía tu cuerpo? ¿Qué fue el precio que tenía que ser pago por tu cuerpo? La palabra en griego, estime, ¿qué significa valor o precio? La Biblia habla mucho de esto. En 1 Pedro 1, versículos 18 y 19, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata. No fuimos comprados con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un santo cordero de Dios, Cristo nos compró con su sangre. Eso fue el precio pago por tu cuerpo. Entonces, glorificar a Cristo con tu cuerpo. En Hechos 20, versículo 28, el Señor dice a los pastores, en este caso, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propio sangre. El cuerpo que Él ganó con su propio sangre. Una vez más, tenemos en Apocalipsis 5, 9, que dice, y cantaba en un cántico nuevo diciendo, digno eres, Señor, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, comprado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Él es digno de abrir los sellos, porque Él fue inmolado y Él nos compró con su sangre. Entonces, Pablo aquí está diciendo otra razón por lo cual debo glorificar a Dios con mi cuerpo. ¿Por qué debo mantener mi cuerpo como el templo santo de Dios? Porque ya mi cuerpo no me pertenece a mí. Mire lo que dice, porque habéis sido comprado por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y miren la última frase del versículo 19, dice, y que no sois vuestros. Hay algo acá que Pablo quiere aclarar que debemos entender. Tu cuerpo no pertenece a ti, mi cuerpo no pertenece a mí. Ya no soy más el dueño de mi cuerpo. Ya no soy más el dueño porque alguien más me compró. Cristo me compró y ahora Él es dueño de mi cuerpo. Él me compró. Él es mi Señor. Él es mi amo. Entonces, fin del versículo 19, no sois vuestros. Entonces, ¿qué es el mandato? Todo esto es para prepararnos para este mandato. Versículo 20, ¿Por qué habéis sido comprado por precio? Aquí está el mandato. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Dice la palabra, pues, pues significa a la luz de todo esto, al hecho de que sos un templo, al hecho de que Cristo te compró, al hecho de que el Espíritu Santo mora adentro, al hecho de que Él es santo, al hecho de que ya tu cuerpo no te pertenece a ti. Con todo eso, pues, glorificar a Dios en vuestro templo. Ahora, quiero que pensamos por un momento. ¿De qué sirve un templo que no glorifica a Dios? Vamos a pensar otra vez en el Templo de Salomón. Si el Templo de Salomón fue edificado para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, para llevar el nombre de Dios, para hacer un testimonio para Dios. Y si ese templo fuera profanado, ¿qué valor tendría? ¿Importa la plata? ¿Importa el oro? ¿Importa que el templo es lindo? ¿Importa que es hermoso? Si ya no cumple con su función principal, ¿quiere de glorificar a Dios? Vamos a ver lo que el Antiguo Testamento dice. Y otra vez, quiero que anoten estos pasajes, que son unos cuantos, y pueden mirarlos después. Pero es importante pensar en esta cuestión. ¿De qué sirve un templo que no glorifica a Dios? ¿Tiene algún propósito? Y la verdad es que un templo que no glorifica a Dios no tiene ningún propósito. Recuerden otra vez, lo vimos antes en 1 de Reyes 8, 10 a 11. Decía, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¡Qué increíble! La gloria de Jehová se veía en el templo, sobre el templo, por medio de la nube. La gloria del Señor estaba allí y los sacerdotes no podían quedarse. Eso fue su propósito. Pero cuando llegamos al profeta Ezequiel y estamos llegando al tiempo de Nabucodonosor, el tiempo de Babilonia, el tiempo cuando el pueblo de Israel fue llevado a cautivo, el tiempo en el cual Nabucodonosor vino a sitiar a Jerusalén. Y miren lo que encontramos. En Ezequiel, capítulo 8, versículos 5 a 18, voy a leer unos cuantos versículos acá, Ezequiel 8, 5 a 8. Realmente sería mejor que vayan así. Así lo miramos juntos. Ezequiel 8, 5 a 18. Ezequiel está profetizando ya con mucho de Israel llevado a cautivo y después de que ha venido Nabucodonosor a Jerusalén. Ezequiel 8, 5 a 18, dice así. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte y alcé mis ojos hacia el norte y aquí al norte junto a la puerta del altar aquella imagen del celo en la entrada. Está siendo llevado a ver el templo en aquel entonces. Versículo 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Dios dice, yo tengo un santuario. ¿Ves la palabra santuario? Es un lugar santo. ¿Tengo un lugar santo? Pero dice, ¿no ves lo que ellos hacen? Estas grandes abominaciones para que yo me alejo de mi lugar santo. Porque santidad y abominaciones no pueden existir juntos y el pueblo de Israel estaban abominando, haciendo cosas abominables en el lugar santo. Versículo 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré aquí en la pared un agujero y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared y cabé en la pared y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Entonces habían pintado ídolos en las paredes del mismo templo que había sido dedicado a Dios. El mismo templo donde moraba Dios, donde estaba la nube, donde estaba la gloria de Dios. Versículo 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Hassanías, hijo de Zafán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano y subía una nube espesa de incienso. Ya tienen otra nube, una nube de incienso cuando ellos están liderando en adoración pagana a dioses que no existen. Versículo 12. Me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras, pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Ellos dijeron, podemos hacer lo que queremos en el templo porque Dios no nos está mirando. El templo es mío, puedo hacer lo que quiero. Versículo 13. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol. Postrándose hacia el oriente. Entonces las mujeres en la puerta adorando a Tamuz y los hombres en la puerta con la espalda al templo adorando al sol. Versículo 17. Me dijo, ¿no ves esto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pero también, dice Dios, pero también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oirá. Hermanos, esto es un templo que ya no glorifica a Dios. Ya no tiene propósito. Es un templo profanado. Es un templo profanado. Y la gente en el templo donde estaba la presencia de Dios todavía, ignoraban a Dios, dieron sus espaldas a Dios, hacían con el templo lo que querían y se convencieron a sí mismos que Dios no los podía dar. Todo eso, Pablo, nos está diciendo en nuestro texto. Debemos tener cuidado porque en el momento que vos y yo creemos que este templo puede ser profanado, que no importa su santidad, que es un cuerpo y yo puedo hacer lo que yo quiero con mi cuerpo. Entonces, mi cuerpo ya no cumple con el propósito que Dios dio a mi cuerpo, que sea un lugar que refleja la gloria de Dios y entonces va a provocar el furor de Dios y el juicio de Dios. Vamos a ver qué pasó con este templo. En Ezequiel, también en Ezequiel capítulo 10, en versículos 3 y 4, dice así, Ezequiel 10, 3 y 4. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces, la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Está hablando en este tiempo todavía de la misma gloria de Dios que había llenado el templo cuando lo dedicaron, pero ahora la nube, la gloria de Jehová va a retirarse de este templo que ha sido profanado. Lo dice en Ezequiel capítulo 10, versículos 18 y 19, más adelante el mismo capítulo. Entonces, la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos y se pararon en la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. ¿Qué significa eso? Se levantan de arriba de la casa y ahora van de arriba de la casa misma a estar arriba de la puerta oriental del monte del templo. Ya se están retirando, ya se están moviendo, ya no están en el templo mismo. El próximo capítulo es Ezequiel capítulo 11, versículo 21 en adelante, dice así. Entonces, la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová y la gloria de Israel, la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Ellos se estaban levantándose y la palabra de Dios dice que fueron del templo a la puerta oriental al monte de los olivos y se fue. La gloria del Señor se retiró y encontramos en Segunda Reyes versículo 25 versículos 8 y 9 que dice en el mes quinto a los siete días del mes siendo el año 19 de Nabucodonosor rey de Babilonia vino a Jerusalén Nabucodonosor quemó a fuego. ¿Qué pasó con un templo? Esto fue un templo hecho con oro y plata y cedro. Era una maravilla que la gente vino a verlo de todas partes. Más importante todavía fue un lugar donde la gloria de Dios lo había llenado. Fue un lugar santo para Dios donde Él puso su nombre, donde Él reflejó su gloria, donde la gente vino allí para ver el testimonio del Señor de Jehová y ahora ¿qué pasó? Fue profanado, ya no glorificaba a Dios, ya no glorificaba su nombre, ya no era un lugar santo aunque la gloria del Señor estaba todavía entonces ya no servía, ya no tenía un propósito y entonces la gloria del Señor se levantó y se retiró y Nabucodonosor vino y quemó la casa de Jehová. Ahora déjame aclarar en el primer instante esto fue el templo de Salomón y la gloria del Señor se fue pero la gloria del Señor llenará otra vez ese templo cuando el Señor Jesucristo entre en ese templo en el tiempo del milenio. El templo que es tu cuerpo tiene el Espíritu Santo que mora adentro. Aunque profanes ese templo el Espíritu Santo no te va a abandonar. El Espíritu Santo es permanente. Si conoces a Cristo como tu Salvador el Espíritu Santo está en ti pero no cambia el hecho de que y quizás es un poco más grave todavía que aún estando el Espíritu Santo en tu templo si profanas tu templo si no mantengas si no mantienes santo tu templo entonces tu templo perderá su propósito. Nuestro mandato acá versículo 20 te dice glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo glorificad es un mandato significa honrar al Señor con tu templo ensalzar al Señor con tu cuerpo causar tener grandeza y esplendor Dios por medio de tu cuerpo adorar a Dios con tu cuerpo alabar al Señor con tu cuerpo no es el propósito de tu cuerpo tratar de mostrar la última moda no es el propósito de tu cuerpo vestirte de una manera seductiva no es el propósito de tu cuerpo tratar de hacer la última cosa que la gente del mundo ha hecho con su pelo y con su piel y con su ropa y con sus cosas algunas de esas cosas pueden ser pecaminosas algunos podían ser simplemente cosas de la cultura pero la lo que define el uso de tu cuerpo es que es lo que refleja la gloria de Dios que es lo que levanta en alto el nombre de Dios que es lo que más alaba y adora y ensalza y honra el nombre del Señor y hermanos esto es un mandato glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo glorificar a Dios en vuestro cuerpo y Pablo dice en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu todo el tema ha sido sobre el cuerpo porque los corintios ya entendieron la parte del espíritu pero no entendieron la parte del cuerpo nosotros tenemos que entender que tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu las dos cosas y dice los cuales son de Dios sabes que para el Señor no hay dualismo tu espíritu es importante tu cuerpo también es importante es uno Dios no lo divide en dos entonces importa a Dios lo que tú hagas con tu cuerpo le importa es de Dios el cuerpo resucitará este cuerpo será glorificado este cuerpo lo vas a tener en forma glorificada por toda la eternidad este cuerpo tiene un propósito y el propósito de este cuerpo es de dar gloria a Dios entonces cuando vos decidís que vestimenta comprar olvídate la moda pensada en la gloria de Dios pensada en lo que edifica pensada en lo que refleja a Dios pensada en lo que trae gloria a Dios pensada en lo que es santo para Dios los modistas no están pensando en eso los que desarrollan esas cosas es lo menos lo que ellos tienen en mente pero vos y yo tenemos que glorificar a Dios con nuestros cuerpos tenemos que recordar lo que vimos la semana pasada cuando pensamos en nuestros cuerpos nuestro cuerpo no es para fornicación no debemos estar pensando en eso debemos estar cuidando lo que vemos en la televisión lo que vemos en el cine si vamos lo que vemos en nuestro compu lo que vemos en nuestro celular debemos alejarnos de la pornografía debemos cuidarnos de toda clase de moralidad sexual prematrimonial o fuera del matrimonio debemos huir de la fornicación ¿por qué? porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo tiene que mantenerse santo soy comprado Cristo me compró con su sangre y me ha mandado a glorificarle a él con mi cuerpo entonces hermanos hemos dedicado tres mensajes a este párrafo y el párrafo nos enseña que tu cuerpo es importante para Dios tu cuerpo tiene un propósito tu cuerpo tiene el propósito de glorificar a Dios entonces ¿cómo podemos hacer eso? les hago recordar de los dos mandatos primero decidir huir de la fornicación conozca lo que la palabra de Dios dice deja que Dios forma en ti convicciones y cuando viene la tentación huir obediencia absoluta no seas como David seas como José seas como el corre camino huir desaparecer dejar solamente el polvo atrás es una mentalidad es una mentalidad que tenemos que tener que mi cuerpo es el templo que mi cuerpo es santo mi cuerpo es el lugar para el Dios santo que no tengo derecho de profanar el templo de Dios porque eso es el propósito que tiene mi cuerpo en segundo lugar hemos visto que tenemos que glorificar a Dios es el segundo mandamiento Dios quiere obediencia absoluta obedecerlo también es una mentalidad tengo que entender y tener la convicción que mi cuerpo no es mío mi cuerpo ha sido comprado mi cuerpo pertenece a Dios mi cuerpo tiene un propósito y entonces cada decisión que tomo en cuanto a mi cuerpo si es por como me he visto por qué hago con mi cuerpo por qué como por qué tomo por qué qué hago con mi piel a veces alguien me pregunta si está bien tener un tatuaje bueno el Nuevo Testamento no habla de eso pero el Antiguo Testamento sí pero yo siempre voy simplemente a esto cómo cómo va a glorificar a Dios un tatuaje en el templo y creo que la respuesta es que no lo hace no es para la gloria de Dios pero eso es la pregunta que debemos hacer en todos los casos no solamente en ese caso todo lo que hago con mi cuerpo debe ser para la gloria de Dios recuerden que en Romanos 12 1 Pablo dijo así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional o es su decisión lógica Pablo está diciendo como ya ha sido salvo por la misericordia de Dios presentar su cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios el cuerpo ya pertenece al Señor él ya me compró pero ahora Pablo dice reconozca la realidad y presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo santo que glorifica a Dios hermano has presentado tu cuerpo en sacrificio vivo para el Señor dedicás tu cuerpo para la gloria del Señor estás consciente que llevas el Espíritu Santo a los lugares donde vas a los lugares a ver lo que ves a escuchar lo que escuchas a decir lo que decís el Espíritu Santo mora en nosotros somos templos y nuestro propósito es glorificar a Dios hermano no pierdes tu propósito no niegues tu propósito no vivís como si no tenés propósito en el Antiguo Testamento un templo sin propósito trajo el furor de Dios y el juicio de Dios tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo glorificar a Dios con tu templo quiero terminar realmente parecido a como terminaba la semana pasada si estás escuchando y no conoces a Cristo como Salvador tu cuerpo no es un templo todavía pero puede ser un templo en el momento de poner tu fe en el Señor Jesucristo el Espíritu Santo vendrá a morar dentro de ti hay algunos que traten de reformar sus vidas y piensan si yo puedo reformarme y dejar de hacer ciertas cosas y hacer otras cosas el Señor me va a aceptar pero la verdad es que hasta que el Espíritu Santo entra en tu vida no vas a poder vencer el pecado por tu propia cuenta y el Espíritu Santo entra en el momento que tú crees en Cristo 1 Pedro 1 decía sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir los que creemos hemos sido rescatados de la manera de vivir de antes y dice que fuimos comprados no con cosas corruptibles como oro y plata no hay ningún valor económico que podía habernos salvado dice sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación si no conoces a Cristo como salvador te invito a pensar en lo que la palabra de Dios dice lo que es el mensaje del evangelio ese mensaje es que tú eres pecador no vas a poder vivir una vida santa y no vas a poder entrar en la presencia de un Dios santo y aunque intentes no pecar vas a seguir pecando porque eres pecador naciste en pecado estás muerto en pecado es tu esencia de pecar igual como yo y como todos nosotros y la paga del pecado es la muerte eterno pero la Biblia dice que Cristo fue a la cruz y él murió en tu lugar y él pagó la cuenta por tus pecados tus pecados tus pecados fueron cargados sobre él él murió por ti y él te compró el rescate él te compró del mercado de la esclavitud con su sangre preciosa Cristo murió en tu lugar él pagó la cuenta por ti que tienes que hacer para recibir esa gran bendición que el Señor compró realmente no hay nada que puedes hacer no hay nada que puedes agregar Cristo hizo absolutamente todo él compró él pagó el precio total simplemente tienes que venir a él así tienes que venir a él humildemente a decir Señor no tengo nada en las manos no puedo llevarte nada porque soy un pecador mi religión no me produce nada no puedo darte nada estoy a tu misericordia pero necesito de un salvador y Señor yo sé que Jesús murió por mí creo en él como mi salvador pongo mi fe en Cristo y lo que él hizo en la cruz cuando él murió por mis pecados y resucitó para darme vida y la Biblia dice que el que viene a él el que pone su fe en el Señor Jesucristo será salvo vos podés tener salvación hoy vida eterna perdón de pecados en el momento de creer el Espíritu Santo vendrá a morar dentro de ti para darte poder para vivir la vida cristiana para la gloria de Dios y tu cuerpo se transformará en un nuevo templo del Espíritu Santo que por el resto de tu vida manifestará la gloria de Dios si nunca confiaste en Cristo como tu salvador te animo a reconocer tu necesidad de un salvador y creer en Cristo como tu salvador vamos a orar Señor te amo gracias por este párrafo de Pablo el engaño en nuestro tiempo es un poco distinto a lo de los corintios no creemos en dualismo pero muchos hoy inclusive entre nosotros a veces creemos en el placer y la atracción del placer es tan grande que estamos dispuestos a profanar el templo del Espíritu Santo Señor ayúdanos a guardar las verdades de este pasaje como convicciones en nuestros corazones que hemos sido comprados que tu pagaste el precio que ya somos el templo un templo santo donde el Dios santo mora que ya el cuerpo no me pertenece a mí sino que el cuerpo pertenece a ti que tú eres mi señor que tú eres mi amo y ayúdame Señor ayuda a cada uno de nosotros a reconocer que este cuerpo tiene un propósito no debe ser profanado sino debe ser dedicado a ti y debe reflejar tu gloria debe ser un lugar donde tu nombre es levantado en alto debe ser un lugar donde otros puedan venir y ver el testimonio del Señor Jesucristo ayúdanos Señor a presentar hoy nuestros cuerpos en sacrificio vivo ya que tú los compraste ya que pertenecen a ti ya que el Espíritu Santo mora adentro que nosotros reconozcamos esa verdad y que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a ti y pido Señor que nuestra congregación que nuestros cuerpos sean siempre templos que glorifiquen a ti Señor pido que si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador que en este mismo momento vendría a ti humildemente reconociendo que no puedes llevar nada en las manos porque no tiene nada para ofrecerte sino que vaya a ti a decir Señor Señor soy pecador es mi esencia no puedo no pecar soy culpable merezco la muerte pero vengo a ti a pedir misericordia y pido Señor que esas personas puedan poner su fe en la obra de Cristo en la cruz reconociendo que Cristo murió en su lugar y pagó la cuenta por todos sus pecados y resucitó en victoria sobre la muerte y que por poner su fe en Cristo recibirán perdón y vida eterna pedimos Señor que si hay alguien presente escuchando este mensaje que hoy mismo pondría su fe en el Señor Jesucristo te damos gracias por tu palabra ayúdanos Señor a obedecer estos dos mandamientos de huir de la fornicación de glorificar a ti con nuestros cuerpos pedimos todo en el nombre del Señor Jesús amén bueno hermanos muchas gracias siempre es un privilegio compartir la palabra con ustedes pedimos Señor que esto sea de gran bendición para nuestras vidas les animo a venir a las reuniones del domingo preparados preparados para compartir para edificar a los demás les esperamos a las nueve y media once y media diecinueve horas les animamos a seguir con cuidado todos los protocolos de llegar temprano así los sugieres pueden ayudarles a encontrar sus lugares y los sugieres pueden sentarse para participar también de la reunión nos saludan físicamente saludan con amor pero de distancia tengan comunión de distancia y así seamos un buen testimonio así nos cuidamos los unos a los otros y así glorificamos al Señor también y así podemos seguir reuniéndonos sin peligro así que nos vemos un rato que el Señor le bendiga que el Señor nos utilice para su gloria en esta semana y así nos vemos en esta semana en esta semana Gracias por ver el video.